Si mi corazón hablará de brillos, dadle que te apuntes y me Locura, ya no sé lo que es verdad Era la luz de la mañana y enloquecer con ella Locura, ya no sé lo que es verdad Era la luz de la mañana y enloquecer con ella Qué tristeza que se fueron Qué tristeza y lo que perdieron seré lo que yo quiera Mi compañero y lo que me importa es la locura Y el viento se lleva, el viento Y el viento lleva, el viento Y si mi corazón me te dijera lo que te quiero yo Y yo, que tú me querías Que tú me querías Que tú me querías Si mi corazón me te dijera lo que te quiero yo La loca, la locura Si mi corazón me te dijera lo que te quiero es la locura Y yo, que tú me querías Y yo, que tú me querías No, que tú me querías Y yo, que tú me querías Pero me querías Es no lo que te quiero Y yo, que tú me querías No, que tú me querías